...todo dispuesto ya en los 2.000 metros en la recta de tribunas desde el Pueblo Monostiarra. Acaba de comenzar esta cuarta carrera en los instantes iniciales de la misma, de la prueba número 2 de Grilo. Rápidamente ese poderoso Lazane que se sitúa en cabeza de carrera. Segunda posición para el número 6 de Risme y el Cobarón. También buena alargada para la número 5 de Narúa en el centro del pelotón. Vemos al número 4 de Cormolén, al 3 de Cuco. Posiciones en retrasadas para la favorita, la número 7 de Laquial. Número 11 de Sierra Leona está cerrando la número 10 de Olinda. En la curva, primera posición siempre para el número 2 de Grilo que toma 3 cuerpos de ventaja. Sobre la número 5 de Narúa que es segunda, tercera posición para el número 6 de Risme y el Cobarón. A continuación el 3 de Cuco, el número 4 de Cormolén. La número 9 de Nuria con a continuación los dos ejemplares de Román Martín Vidania. El número 11 de Sierra Leone y la gran favorita, la número 7 de Laquial. Está cerrando ligeramente descolgada la número 10 de Olinda. Acercándose ya a esta segunda y última curva del recorrido, siempre con el ejemplar entrenado por Hélder Pereira. El número 2 de Grilo en la primera posición. Avanza por fuera el número 3 de Cuco. Primera posición para Grilo, segundo Cuco, tercera plaza para el 5 de Narúa. A continuación está en la número 9 de Nuria, la favorita Laquial todavía en posición retrasada. Están entrando ya en la recta definitiva de esta cuarta carrera. Los palos para el número 5 de Narúa con el número 2 de Grilo. Hacia el exterior de la pista trata de venir el favorito, la número 7 de Laquial. Pero resiste por dentro el 5 de Narúa. Primera posición para el número 5 de Narúa. Aunque por fuera está rematando el número 2 de Grilo con el número 7 de Laquial y el 3 de Cuco. A falta todavía de 150 metros la número 7 de Laquial que toma la primera posición. Primer lugar para el 7 de Laquial, segunda plaza para el número 3 de Cuco. La tercera posición disputada puede ser para el número 2 de Grilo en lucha con el número 5 de Narúa. La tercera posición disputada puede ser para el número 5 de Narúa.